¡Un saludo para los pregoneros! Si es de todo grado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De a tu mano, te deseo, tengas un excelente día. Nos encontramos ya 25 de diciembre del 2022. Espero que estés teniendo un excelente Navidad. Y de igual forma, el día de ayer hayas tenido una muy bonita cena en compañía de tus seres queridos. Vámonos de lleno a la información, señores. Y es que las cosas, tanto en el PRI como en el PAN, simplemente no andan bien. ¿Y por qué lo decimos? ¿Cómo va a andar bien? Cuando de manera descarada y cínica sus presidentes, a cada rato que pueden, salen y dicen que se está viviendo en un gobierno autoritario. En un gobierno que reprime y en un gobierno que no les deja simplemente expresarse. Porque para ellos, cuando son cuestionados o cuando son evidenciados, se trata de una persecución política. ¿O me equivoco? Lo más irónico e hipócrita es que los dos presidentes, con este tipo de manejos, porque los señores controlan su partido y no les interesa lo que piensen los demás. Su militancia tal parece que lo tienen nada más de adorno, porque uno se reelijo, no sé si se acuerdan, en octubre del año pasado, con muchísimas incongruencias. Y sobre todo muchos que también buscaban esa dirigencia, acusando de que hubo fraude por parte de Marco Cortés, le valió y se reeligió. Todo esto para tener el control y decidir rumbo al veinticuatro. ¿Qué es lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas hace par de días? ¿Modificó sus estatutos? ¿Y qué pasó? Y el señor tiene la posibilidad de ampliar su gestión para tomar decisiones de quién sería el candidato del veinticuatro. Fíjense. Y ahí también. Porque esa es la mentalidad que manejan estos partidos. Para ellos, la modificación de los estatutos de hacer trampa, de hacer fraude dentro de su partido, está muy bien visto. Ah, pero son tan hipócritas que cuando se quiere reformar algo para el beneficio de la ciudadanía y que viene por parte del presidente de la república, no hombre, hacen un show espectacular para hacer un drama monumental. Pero ahí simplemente vemos que son dos partidos dirigidos por autoritarios. Eso sí es un autoritarismo en su extensión de la palabra. No dejan que nadie más ocupe el poder. Pero bueno, hablábamos de Marco Cortés, vimos lo de Alito, pero quien simplemente ya se cansó de todo este atropello es alguien que busca la presidencia y estalla nuevamente. Damián Cepeda, el PAN cambia estatutos para permitir un consejo de unas cuantas personas decidan su dirigencia, no la militancia, lo que les decía. A estos sinvergüenzas su militancia es de papel. Lo arrugan, lo tiran, no les interesa. El aliado lo cambia para permanecer hasta el 24 y no irse cuando correspondía. Gran ejemplo para el ciudadano de cómo es la opción para recuperar la democracia y ahí quiero llegar. Estos miserables se la pasan diciendo que se quiere destruir la democracia cuando dentro de sus propios partidos eso no les interesa. Sus propios allegados. ¿Ustedes creen que les va a importar lo que piense la ciudadanía en general? ¿El ciudadano da pie? Pues no. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y uno de ellos los echa de cabeza, se les va encima, los aborrece. No cree en esta coalición porque sabe que son una bola de mentirosos. Y para él, no abona absolutamente nada, al contrario. Les perjudica. Ha llegado hasta el extremo que Damián Cepeda se ha tenido que juntar en algunas ocasiones con... Ustedes lo han visto. Gilberto Lozano. Con Frena. Pues porque él lo ha comentado, ¿no? Dice, si no me llegan a dar el pan, yo voy a buscar mis medios para poder ser un aspirante. O luchar para poder aparecer. En fin. Que le vaya bien porque ya ve cómo es su presidente autoritario. Pero fíjense, y esperemos que Damián tenga también la congruencia de que si se le cierran las puertas y se le van encima, debe decirlo. Y que muestre realmente cómo es su partido y su dirigencia. Explota nuevamente en esta entrevista, fíjense ustedes, ahí teniendo cierto debate, pero aprovechando la situación y reventar nuevamente contra el PRI. Escuchen ustedes. Me encantó que decías como, bueno, primero dijiste que el PRI es el antepasado de Morena. Y luego decías, vamos a salir a veces juntos, a veces separados. Entonces, por favor, dime, ¿el PRI le suma la alianza o el PRI le resta la alianza opositora? Yo no creo, es pública mi opinión, yo no creo en la alianza PAN-PRI. Fui de los pocos voces que fui al Consejo Nacional de mi partido. Sabía que me iba a pasar una planadora por encima. Me sentía como la foto esa que está uno parado y están los actos militares que van a aplastar. Ya sabía, pero lo quise ir a decir. Y lo argumenté, respeto mucho, soy demócrata, me ganaron, sumé, apoyé, en fin, a quienes consideré adecuado. Pero yo no creo, yo no creo en ese proyecto. Primero, me parece una incongruencia histórica para nosotros. Nosotros nacimos con el objetivo de cambiar un sistema que consideramos dañino que implementó precisamente el PRI. Entonces, como que ahora vas junto con él. Entonces, si la gente cree que eres incongruente, pues no te apoya. Segundo, no compartimos visión de gobierno. Y yo no digo, allá, quién sabe cuándo, ahorita. A ver, Oaxaca, acaban de hacer las elecciones. Y había quien quería que fuéramos juntos. Y yo les decía, ¿cómo? O sea, gobiernan también, que hay que apoyarlos para que continúen gobernando. Tienen al Estado en los tres primeros lugares de pobreza extrema, por favor, hombre. Yo no me metí a política nomás para ganar, es para cambiar las cosas. Y tres, me parece que, con todo respeto, no compartimos lucha contra los males de Morena. Porque todas las votaciones importantes, todas, que nos han hecho daño en este país, las han logrado con los votos del PRI. Porque Morena, les tengo una noticia, ni tiene hoy, ni nunca ha tenido dos terceras partes. Y cómo le hizo para la Guardia Nacional Militar. Y cómo le hizo para la reforma educativa, desaparecerla. Y ver cómo están ahorita metiendo la ideología a las clases. Y cómo le hizo para todos los subordinados en la corte y demás. Pues con los votos de parte de la oposición. Entonces, yo les digo, ¡ah, qué bonito suena tu discurso! Vamos a salvar la patria. Y como, ¿cuándo empezamos? Porque yo veo que cada vez les ayudo a que nos sigan haciendo daño. Por todo lo anterior, y además de que ha sido un fracaso electoral, ahí está, no ha resultado, creo que no hace sentido. Pero, como no tengo la verdad absoluta, yo lo que propongo es lo siguiente. Preguntémosle a la gente. Cuando llegue el momento, preguntémosle a la gente. Soy demócrata. Si la mayoría de la gente quiere, con gusto yo comparto. Si no quiere, pues hay que rechazarlo. El tema es que ahorita no quiere la gente, casi 70% dice que no. Y yo no entiendo por qué las cúpulas creen que es una muy buena idea. ¿Y no consideras que estamos en un momento histórico en donde hay que encontrar coincidencias más allá de las diferencias? Porque sin duda, entre el PAN, el PRI, el PRDE, hay muchas diferencias. Pero, numéricamente, sí es necesario sumar para contrarrestar un gobierno que nos está llevando la fregada. Ahí te va, ahí te va. Yo, de convicción, creo que es un error por todo lo que platiqué. Sí. Haz de cuenta. Si hubiera ganado el PRI en Oaxaca, yo creo que iban a cambiar. No. La verdad, en Hidalgo, yo estoy de acuerdo con lo que estaban haciendo. Tenían presos políticos en el bote, perseguidos. ¿Por qué habría de quererles ayudar a que continúen haciéndolo? Es un mal, pues, ¿no? Pero, ni siquiera funciona. Pues, si funcionara, ok. Pero tú me dices, es que ahorita hay que luchar contra Morena. Muy bien. No más que, ¿cuáles son los daños más grandes que Morena ha hecho? La militarización. Y la logró con los votos del PRI. Lo educativo, ve lo que están haciendo. ¿Sabes por qué lo pueden hacer? Porque les aprobaron una reforma educativa. Ve lo que está pasando en la corte. No, nos quejamos una cortadera de venas. ¡Qué bruto! Todos los ministros y ministras de la corte que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y les digo, ¿y para qué votaste por estos incondicionales de presidente? ¿Qué no sabías o qué? Entonces, no, no les creo, pues, que sea una lucha compartida. La CMDH. Al día de hoy. Y segundo, en términos electorales, pues, yo veo 2021. ¿Cuántas elecciones hubo? 15. ¿Cuántas ganó la alianza? Cero. No se le puede ganar a Morena si no va a hacer alianza. Pues, perdón, pero ahí mismo le ganamos Querétaro y Chihuahua. Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León. Pero también tiene que haber. En Mato Campeche, el verde le ganó en San Luis. En 2022, Aguascalientes las ganamos con los votos del PAN. En Durango ganó con los votos del PRI. Entonces, no hay un solo ejemplo de éxito electoral. Pero otra vez, yo respeto. Ahora, agarro cualquier periódico nacional y veo sus encuestas. Y cuando le preguntan a la gente, oye, ¿qué partido crees que le ha hecho más daño a México? 64% contesta el PRI. Y el 36% todos los demás. Entonces, ¿cómo vamos a ganar si vas abrazado al niño bomba? Va a explotar, pues. O sea, hay un rechazo. Tendrían ellos que pasar por un proceso de renovación. En agosto. No. Esperemos, esperemos que renuncie al IPA en agosto. No me refiero, o sea, a ver, yo no soy quien para opinar de otro partido. Pero creo que tienen que hacer un proceso donde recuperen la confianza del ciudadano. Es lo que me refiero. Y yo al día de hoy no lo veo. Y caras nuevas también. Pero bueno, seamos más sencillos, seamos demócratas. ¿Por qué no le preguntamos a la gente si quiere? Y si contesta que sí, pues ok. Si contesta que no, nomás hagámosle caso. Porque 70% dice que no. Y no los quieren escuchar. Pónganos en los comentarios. Bien, díla. Muy bien, pónganos en los comentarios. Oye, Miguel, yo te veo muy callado. Porque yo he escuchado, o sea, juraría que he escuchado a Miguel explotando para defender la alianza. Sin miedo, amigo. A ver, a ver. Yo ahí sí. Sin miedo, sin miedo. A ver, hay coincidencias en algunos puntos, pero hay otras en las que no coincido. Por ejemplo, las diputaciones federales. Si no se hubiera hecho una coalición electoral en el 21, hoy en día Moreno y sus aliados sí tendrían una mayoría calificada en el Congreso. O los porcentajes de votación te hubieran tocado más pluris. O sea, realmente tuvo éxito la alianza legislativa más o menos en cuatro estados. O sea, la Ciudad de México, que tuvo circunstancias muy particulares, el Estado de México. El Estado de México. Puebla, Michoacán, más o menos. Los demás se quedaron más o menos igual. Pero yo te pregunto algo. ¿Y de qué te sirvió ayudarle al PR a tener diputados si luego votaron a favor de la militarización? Exacto. Bueno, es un tema... A ver. Ay, ya tenemos. Aquí el tema está, el error está y el problema está en lo que pasa después. Hay que ponerle reglas al juego. O sea, si llega a haber una coalición legislativa o un gobierno de coalición, tienen que existir ciertos alineamientos para que cumplan posterior a la victoria electoral. Pero ya no puedes cumplir. O sea, debería haber una ley. No, exactamente. Tienes que hacer una ley, algo que los obligue realmente, desde el punto de vista jurídico, que los obligue a cumplir con ese tipo de acuerdos. A ver, yo no estoy, nunca he sido priista, soy panista de toda la vida, pero sí creo que hay veces en las que las matemáticas le gana muchas veces a la lógica. Pero es que en esta la matemática no le gana, güey. Es que no siempre... Al contrario, la evidencia te dice numéricamente que es un error. ¿Sabes que en Tamaulipas tuvieron en la pasada elección de gobernador el PRI 500 mil votos y en esta solo 65 mil? ¿Sabes que en Hidalgo que nosotros los acompañamos nos caímos a un tercio de la votación? No nos caímos un tercio, nos caímos a un tercio. O sea, dos tercios se fue. ¿Sabes que así te me puedo ir a Aguascalientes? Pasaron de 200 mil votos a 35 mil. Te están dejando el cascarón y el rechazo ciudadano. Esa es la verdad. Y el voto se está yendo a morena. Entonces, yo lo único que digo es, veamos los datos. ¿Cómo me explicas que de 15 estados no pudo ganar uno la alianza? Y sí pudimos ganar otros proyectos. ¿Por qué si la alianza es el único? A ver, yo creo que... Pero también veamos algo. Veamos algo que también es fundamental y hay que marcarlo. No es lo mismo una campaña a gobernador, que son las que tú te refieres, que una campaña a diputado. No estás hablando para nada de un mismo tabú. Pero la presidencial es similar a la de gobernador, no a la de diputados. O sea, te compro que en diputados la gente muchas veces no sabe ni por quién está votando, votan por los cuadritos y por eso jaló en algunos lugares. Lo que hay que preguntarnos es si tuvimos éxito en el objetivo. El objetivo era salvar al país. Y yo lo que veo es que llegaron y con sus votos están ayudando a destruirlo. Hoy en el INE me parece, yo nunca creí que el PRI fuera a votar a favor de la del INE. Porque es tirarte un balazo en el pie. A ellos mismos les juegan en contra. Entonces, creo que eso es más bien lo que lo está evitando. Ojalá y me equivoca, pues. Ojalá y de aquí para adelante todos los votos sean ejemplares y se puedan confiar, ¿no? Pero sobre todo yo lo que diría es, en términos ya matemáticos, estadísticos, electorales, tú necesitas... López Obrador tiene un círculo que está grande. Y nosotros tenemos un círculo que está más chiquito. Lo que necesitas es quitarle un pedazo de su círculo. Para quitarle un pedazo de su círculo... No, así está tal cual. Para quitarle un pedazo de su círculo, creo que tenemos que ser más inteligentes que lo que hemos hecho hoy. Dejar de hablarle nada más a los nuestros, presentar un proyecto que pueda dar al que está decepcionado allá, que lo hay, porque ya está tronado en educación, ya está tronado en economía, en salud. Y sí valorar lo que te cuesta de rechazo ciudadano el ir acompañado de tal o cual partido. Pero también el rechazo tiene que ver porque hay legisladores que son traicioneros. Pero ya sabemos quiénes son los traidores, ¿no? Ahora el punto es que el PRI se dé cuenta y que para las siguientes elecciones los haga un lado. Así tendría que suceder. No, 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 del PRI no, pero por supuesto, ciudadano no vota. A ver, si ese PRI está en cabeza, listo, no votas por ellos. Mira, en las elecciones a veces dos más dos no da el cuatro. Si el error es, yo veo muchas encuestas que las ponen y digo, de verdad que esto es tramposo. ¿Cuánto trae el PRI? 17. ¿Cuánto trae el PRI? 15. Ah, entonces tenemos tanto, ¿no? No, porque cuando sales a la elección se convierte en uno solo, un bueno. Es como, por ejemplo, en Sonora. Le insistían mucho a Movimiento Ciudadano. Que se baje, que se venga, que se venga, porque nos está quitando votos a la alianza. ¿Qué pasó cuando se bajó el candidato a Movimiento Ciudadano? Por un tema de inseguridad muy fuerte. ¿Dónde se fueron los votos? A Morena. Porque Movimiento Ciudadano era una opción opositora, porque quien gobernaba era el PRI y había un voto de castigo. Entonces, cuidado, pues no más. Yo creo, hay que ser inteligentes y ver lo que la gente quiere y si te va a respaldar o no te va a respaldar. Necesitas un proyecto que genere esperanza. Mi pregunta es si vas a poder generar esperanza acompañado de un partido que la mayoría de los mexicanos creen que es el responsable del mar. De que ya no hay esperanza. Bueno, yo creo que este tema nos puede tomar la vida entera y seguro seguirá. Pero no es demócrata. Lo que me da, la verdad, tristeza. Tristeza, digo. Yo no soy político. Pero simplemente, si yo me sumo a algún, ahora sí que partido, o estoy representando a un partido, ya sea como diputado, ya sea como senador, pues oye, yo defendería a capa y espada mis principios, mis ideologías, mis estatutos, como los marca cuando entré. Estos señores, la verdad, han perdido toda credibilidad y han pisoteado sus estatutos, su partido. Al simplemente, así tal cual, hacer lo que les diga otro. Porque eso es lo que pasa en esta coalición. Está bien que se unan, que unan fuerzas y todo, porque defienden y quieren el mismo camino. Entre partidos, digo, está bien. Pero que lleguen al extremo de cambiar, de violar sus estatutos. Y sobre todo, hacer lo que les diga el otro. Bueno, pues ya mejor únanse y formen uno solo. Y dejen de estar con sus tonteras. ¿A ustedes qué opinan? La verdad, el presidente de la república formó un partido que tiene un camino muy bien trazado. Y yo creo que eso es lo que nosotros, pues obviamente nos mueve. Una persona que tiene toda la congruencia a lo largo de su historia política. Y sigue así. Eso. Estos que dirigen la oposición. Jamás lo van a tener. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando una bonita Navidad. Servido. Y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.